Tras el nuevo fallo de la Corte Suprema que anuló Roe v. Wade en 2022 y permitió a los estados prohibir o restringir el aborto, a Samantha Cassiano no se le permitió interrumpir su embarazo en Texas, a pesar de que su bebé tenía una enfermedad incurable obligándola a llevar el embarazo a término. Su nena murió horas después de nacer. Ahora, el estudio publicado este lunes en el Young Pediatric Journal sugiere que el fallo Roe v. Wade pudo haber obligado a muchas mujeres a llevar a término fetos con graves anomalías congénitas, lo que provocó un aumento en las muertes infantiles en los Estados Unidos. La investigación se basó en datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC sobre mortalidad infantil desde 2018 a 2023. Según los investigadores, en los meses posteriores a la anulación del fallo Roe v. Wade, se observó un aumento del 7% en las muertes infantiles a nivel nacional. Este incremento representa 247 muertes adicionales de bebés en los Estados Unidos. De acuerdo al mismo estudio, solo en Texas el aumento fue de 13%. Este médico, que no fue parte del estudio, dice estar viviendo la situación en este momento con una de sus pacientes en Florida, donde el aborto no se permite después de las seis semanas de gestación. Según el doctor, a las 19 semanas le diagnosticaron a la paciente que el hígado del bebé estaba por fuera de la cavidad abdominal. Nosotros estuvimos de acuerdo con el perinatólogo que lo mejor que podíamos aconsejarle era terminar el embarazo. Según el doctor, ahora su situación ha empeorado. Este es un niño cuyas posibilidades de vida son totalmente nulas. La decisión de Roe v. Wade ahora permite que 14 estados prohíban por completo el aborto y que otros implementen restricciones más severas. Entre ellos están Florida, Texas, Idaho, Las Dakotas, Oklahoma, Missouri y Louisiana. Muchas gracias, Sonia. Este tema está en la boleta electoral este 5 de noviembre. Así es. Muy amable por el reporte. Gracias.